Los partidos mayoritarios de la oposición venezolana presentaron este viernes los Comandos por la Libertad, una plataforma que coordinará las protestas y actividades que pongan fin al mandato de Nicolás Maduro, al que no reconocen como presidente del país suramericano. La propuesta es liderada por el llamado G4, que reúne a los partidos opositores mayoritarios, Voluntad Popular de Leopoldo López y Juan Guaidó, Primero Justicia de Enrique Capriles y Julio Borges, un nuevo tiempo del excandidato presidencial Manuel Rosales y Acción Democrática de Henry Ramos Alub. En rueda de prensa, el diputado Manuel Teixeira explicó. ¡Gracias!